Muy bien, muy contento, muy feliz. Empezar el año y trabajar acá, al lado de Ramón, de Emiliano, del grupo, en este gran club, es una cosa, sinceramente, muy linda para mí. El trabajo, estamos en un momento de trabajo intenso, duro, que bueno, donde por ahí tiene más preponderancia la parte física. Y con respecto a los arqueros, Leo Yardín ha demostrado un gran nivel, que bueno, esperemos que siga igual o mejor, esa es la idea. Y Holtz, y los chicos que nos acompañaron, están haciendo un gran trabajo para terminar bien la pretemporada. ¡¡¡Gol! ¡Gol! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡¡¡¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, que tengan mucha confianza, que vamos a dar todo lo que se pueda para que este club esté muy bien, acá Ramón, Emiliano y los chicos del cuerpo técnico vamos a tratar de hacer todo lo que podamos para que sea un gran año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.